Vamos a entrar en materia con contenido fuerte que es lo que esperan los emprendedores que nos siguen cada semana. Así que Juan Carlos Mejía, ahí tiene la audiencia para que usted nos cuente por qué es importante tener tan en cuenta el marketing digital y el social media. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Simplemente quiero mencionarle que durante el programa estaremos desarrollando todos los temas necesarios para poder utilizar los sitios web y las redes sociales como un canal para proyectar la comunicación y el marketing en todos los emprendimientos. Yo siempre he pensado, si usted es un emprendedor, inicie con sus redes sociales antes de que arranque con su empresa. Eso permite que usted vaya creando una comunidad y que al final tenga éxito en este proceso. Bueno, vamos entonces con las conclusiones finales y lo que nos prometió al principio Juan Carlos. Perfecto. Entonces, para todos aquellos emprendedores, ¿qué pasos deberían cubrir para poder tener una estrategia adecuada en redes sociales y canal digital? Lo primero, es tener un sitio web. La presencia web es su puerta en el mundo digital. Debe ser profesional para que las personas generen confianza al llegar al sitio web. Una vez tienes el sitio web, debes tener un blog, porque el blog va a poder potencializar todo el concepto de marketing de contenido para atraer esa audiencia de interés. Ya tengo el sitio web y el blog y empiezo a crear el ecosistema de social media, en los cuales debo empezar a hacer una presencia adecuada en cada red social. ¿Qué red social les recomiendo para la mayoría de los emprendedores? Facebook, porque es la red social más grande del mundo. Estaría Instagram, que es la segunda red social, en cantidad de usuarios activos por mes. Luego LinkedIn, Twitter, incluso yo también recomiendo Pinterest y Google+. Estas dos últimas no requerimos invertirle mucho esfuerzo. Con pocas publicaciones por semana va a ser suficiente para tener presencia. Una cosa importante es recordar siempre que todas las redes sociales son visuales. Ya no podemos decir que hay unas que son de imágenes y otras que no, sino que todas son visuales y tenemos que procurar que nuestro timeline siempre, siempre, a través de imágenes muy llamativas y mensajes muy claros, podamos llamar atención en la audiencia, porque como hay tantas personas escribiendo hoy en día en redes sociales, es difícil lograr la atención de la audiencia. Y por último, nunca desistir, porque la primera etapa en estos esfuerzos es desagradecida. Es decir, hacemos un trabajo muy grande y nos ve pocas personas, pero si insistimos, definitivamente vamos a lograr que al final la comunicación y el marketing de nuestra organización sea bastante efectivo.